El día de ayer el presidente de Rusia Vladimir Putin se reunió en Turquía con el presidente de Turquía Erdogan y comenzaron a platicar sobre el tema de Irán contra Estados Unidos, como bien ustedes saben Estados Unidos hace un par de días asesinó al segundo hombre más importante del país, Qasem Soleimani, quien es un líder militar a quien Estados Unidos le considera un terrorista y en respuesta a la República de Irán el día de ayer por la madrugada lanzó un ataque hacia una de las bases militares que tiene Estados Unidos en Irak. Como bien ustedes saben Estados Unidos tiene presencia militar en Irak, porque hace unos años invadió a esa nación con el pretexto de que su presidente Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, cosa que es totalmente falsa, sin embargo Estados Unidos en realidad iba detrás del petróleo de Irak, así como actualmente está sobre el petróleo de Venezuela y como anteriormente estuvo sobre el petróleo de Libia y como en el futuro va a estar sobre el petróleo de Nigeria, así Estados Unidos buscando el petróleo de Irak, hasta que lo invadió y actualmente tiene bases militares ahí. Y la República de Irán que es vecina de Irak lanzó un bombardeo hacia estas bases que tiene Estados Unidos en Irak. Vladimir Putin es el presidente de Rusia, Rusia es el país con más bombas nucleares en el mundo. Rusia tiene un aproximado de 16 mil ojivas nucleares desplegadas, esto significa que al presionar Vladimir Putin un botón, puede lanzar ataques nucleares hacia las ciudades más grandes del mundo, por ejemplo tiene ojivas nucleares apuntando hacia Nueva York, hacia Los Ángeles, hacia Londres, hacia París, porque los rusos temen que algún día la OTAN y Estados Unidos lancen un ataque contra ellos y obviamente pues este sería el contraataque ruso, destruir las principales ciudades del mundo. Obviamente pues Vladimir Putin también está en el ojo del huracán, ya que es Rusia aliado de Irán, de hecho Irán le vende gas natural a Rusia, petróleo entre otras cosas, y entonces al ser aliados económicos y políticos pues le preguntan siempre a Vladimir Putin su opinión sobre los conflictos que hay por ejemplo en Medio Oriente, con Siria, por ejemplo. Entonces le preguntaron muy específicamente en una entrevista a Vladimir Putin acerca de una tercera guerra mundial, porque muchas personas cuestionan que esta escalada de violencia que hay entre Estados Unidos e Irán pueda detonar en algún momento una tercera guerra mundial. Bueno, Vladimir Putin dijo muy concretamente, aquí podemos recordar a Einstein quien dijo, no se que armas tendremos en la tercera guerra mundial, pero si se que armas habrá en la cuarta guerra mundial, se peleará muy seguramente con palos y piedras, haciendo Einstein referencia a que bueno, después de una guerra nuclear, habría pocos sobrevivientes, tal vez terminaría la vida como la conocemos, y la economía y la política y la sociedad, muy probablemente sufriríamos un retraso de tal vez dos mil años o mil quinientos años después de una guerra nuclear. Si ustedes se ponen a pensar, no se en que país me estén viendo, yo soy mexicano, y las tres ciudades más importantes de mi país son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Si Rusia tirara tres bombas atómicas en esas tres ciudades y se eliminaran, simplemente sería un caos mi país. No habría posibilidad de que México se pudiera levantar en varios años, tal vez decenas de años, y simplemente se destruiría México sin esas tres ciudades, que son el eje, la columna vertebral del país. Asimismo, si tú eres, por ejemplo, de Colombia, es como si tiraran bombas en Bogotá, en Medellín y en Cali, tal vez Colombia se desbarataría. Si tú eres de España, sería una bomba en Madrid, una en Barcelona y otra en Santander, por ejemplo. Entonces sería prácticamente destrozar a un país, y nada más con tres bombas nucleares, Rusia tiene 16 mil. Entonces eso nos da una idea de la magnitud de destrucción que podría ver si hubiera un enfrentamiento entre Rusia y otro país como Estados Unidos o China. Entonces eso fue lo que dijo Vladimir Putin, y dijo algo muy muy interesante que es de lo que estamos hablando ahorita. Vladimir Putin aseguró que una tercera guerra mundial podría llevar al fin de la civilización como la conocemos, y que por lo general, después de la Segunda Guerra Mundial, han habido guerras que son locales, por ejemplo el conflicto que tuvo Chechenia, el conflicto que hubo en Libia, en Irak, en Vietnam, pero son guerras locales de ciertos países con una potencia que intervienen como Estados Unidos o Rusia, pero no ha habido una guerra mundial en donde estén los principales actores militares y nucleares involucrados. Rusia, Estados Unidos, China, la India, Inglaterra, Francia, no ha habido una guerra que involucre a todas estas potencias, y tampoco ha habido una guerra en donde se involucre nuevamente el poderio nuclear, como lo hubo en la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos lanzó bombas en Hiroshima y Nagasaki. Lo que dice Vladimir Putin es que por lo general, no ha habido un enfrentamiento de esta envergadura entre Estados Unidos, China, Rusia, India, Pakistán, Francia, Reino Unido, porque le tienen miedo al exterminio mutuo. Dice Vladimir Putin que el exterminio mutuo ha contenido a los actores internacionales, ha frenado a las principales potencias militares a la hora de llevar a cabo movimientos bruscos y eso los ha obligado a tenerse respeto mutuo. Por estas razones, no cree que haya una tercera guerra mundial, el exterminio de la humanidad como lo conocemos y por otro lado, el respeto mutuo que se tiene en las potencias nucleares. Estados Unidos tampoco se va a meter en un problema con Rusia, porque estaría en juego la hegemonía, estaría en juego Estados Unidos completamente, estaría en juego Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Dallas, Miami y de igual manera Rusia estaría en juego, estaría en juego Moscú, Vladivostok, Stalingrado, Stalingrado, no es algo que sea tan sencillo de proyectar. Todo el mundo puede decir de broma que va a haber una tercera guerra mundial, pero de manera técnica es muy difícil de que se lleve a cabo. Obviamente también la OTAN no perdería a París, no perdería a Londres es algo sumamente complejo, pero al menos Vladimir Putin ya dio su punto de vista y actualmente está en Siria, se reunió con Erdogan, el presidente de Turquía hace unas horas y creo que actualmente está en Siria. Esto también lo hace Rusia para tener cierta presión en el lugar. De hecho, ya Estados Unidos dijo que le va a levantar ciertas sanciones económicas a Irán por haber bombardeado las bases militares, pero no va a reaccionar de momento de manera violenta Estados Unidos, es algo que me extraña totalmente, porque generalmente Estados Unidos suele ser muy agresivo cuando se atacan sus intereses económicos o políticos en otros países. Bueno youtubers, hasta aquí voy a dejar el video, la luz me está fallando, no sé por qué, están altas y bajas de electricidad y la luz sube y baja. Bueno pues yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo, por favor apoyenme en sus redes sociales y que estén muy bien.